El mundo gira rápido a mi alrededor No sé si orbitar con él o dejar que lo hagan los demás Llévame vida, llévame Sin miedo, sin tapujos ni mentiras Porque esto se acabará Ya sabes que un día pronto acabará Y solo me queda disfrutar Arder, quemar, reír y llorar Porque esta es la verdad Mantener la llama en la oscuridad Porque esta es la verdad Mantener la llama en la oscuridad Pero no somos de pie, nacimos de la erosión Que transforma el paisaje y mi alma también Y ya encontré la razón para amarte sin preguntarme Y si vienen días grises Ya vendrán días con los rayos del sol Remaré y remaré Por corrientes de electricidad Que van desde aquí hasta otro lugar Que van desde aquí hasta otro lugar Pero no somos de pie, nacimos de la erosión Que transforma el paisaje y mi alma también Y así pasan los días que avanzan sin cesar Llevándome a lugares ¿Quién se iba a imaginar? 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 Pues qué buen rollo transmitís Muchísimas gracias por venir Bueno, ¿esto dónde lo has comprado? ¿Dónde ha salido? Esto viene de Brasil Esto viene de África Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el último trabajo desde mayo? ¿Cuatro meses? ¿Qué lleváis? ¿Cómo va? Bien